Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente bella de YouTube En el día de la fecha voy a reaccionar a un tema que se llama Esperá, primero no dije el artista Voy a reaccionar a Santa Fe Clan, nuevamente Ya reaccioné a él, al tema Debo Entender Y, no me acuerdo cómo era el otro, me voy a fijar ya mismo Debo Entender, ah, y nadie te podrá olvidar Esos dos temazos que gustaron mucho mi canal Así que bueno, en esta oportunidad, esta semana me estuvieron pidiendo mucho el tema Mar y Tierra Y voy a reaccionar a ese tema Así que bueno, vamos a ver de qué se trata la canción Algunas personas me dijeron en el chat de Twitch Que puede ser que sea una cumbia Creo que de manera errónea Y después me dijeron que es más una balada, qué sé yo Así que bueno, vamos a ver de qué se trata Como ustedes saben, sería la tercera reacción a Santa Fe Clan Así que bueno, estoy ansioso acá de escucharlo Para ver con qué nos sorprende este artista mexicano Ok, vamos a darle Mar y Tierra Me he equivocado Abrázame muy fuerte porque se nos va la vida Arráncame este maldito dolor y mis heridas Amargo mi licor, estoy perdido en la bebida Volví a salir el sol, miro la luz de la salida Volé y volé Viajé y viajé Lloré y lloré Caminé y caminé Para amigos, les voy a decir una cosa Les estoy prestando mucha atención Al video De qué es lo que está pasando Pero recién ahora me estoy percatando De De que me gusta mucho El instrumental Es como muy tranquilo Con tintes de nostalgia Voy a retroceder bastante más Para Para empaparme un poco más de la letra y de la instrumental Estaba muy concentrado en el videoclip A ver qué pasaba A ver Arráncame este maldito dolor y mis heridas Amargo mi licor, estoy perdido en la bebida Volví a salir el sol, miro la luz de la salida Volé y volé Viajé y viajé Lloré y lloré Caminé y caminé Caminé y caminé Y te busqué Por mar y tierra Pero por fin te encontré Lleva pa' tiempo solitar y me cansé De caminar sin rumbo Ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Para el pelón violento va a ser papá De caminar sin rumbo Ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré Pídeme lo que quieras Yo te lo daré Amor de pena Juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré Siéntete segura que te protegeré Santa fe clan es pollo Igual me quedé pensando mucho en esto Santa fe clan está cantando Yo te protegeré en las buenas y en las malas Voy a estar contigo estaré Pero en el videoclip te muestran En contrapartida Al pelón que Como que no le gusta la idea de ser padre No Te cuidaré Te cuidaré Dime lo que quieras Yo te lo daré Amor de pena Juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré Siéntete segura que te protegeré Ay la puta madre amigos Me asusté Hola Chimu Miren les voy a mostrar Espero que no me rajuñe Está acá la Chimu Me saltó de la nada Justo cuando Santa fe clan lo están por impactar Ay que susto que me pegué Bueno Esperá no miras que se muere Santa fe Juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré Siéntete segura que te protegeré Nunca destina de mi barrio En un callejo un solitario En casa estoy desesperado Ya busqué en el diccionario La palabra correcta Para decir lo que he buscado Alguien así como tú Exactamente aquí a mi lado Y si algún día necesitas mi presencia No dudes que mis brazos serán tu anestesia Es que tus besos fueron esa consecuencia Lo que me enamoro de ti fue tu inocencia Recorrí ciudades, las cantinas y los bares Ya que hasta la luna viajé por todos lugares No se romperán nadie por distintos mares Soy el astronauta que viaja entre tus lunares Volé y volé Viajé y viajé Lloré y lloré Caminé y caminé Caminé y caminé Y te busqué Por mar y tierra Pero por fin te encontré Lleva pa tiempo solitario Y me cansé De caminar sin rumbo Ya no volveré Por el camino Donde ya me tropecé Te cuidaré Pídeme lo que quieras Yo te lo daré Amor de penas Juro que no fallaré En las buenas y malas Contigo estaré Siente de secura Que te protegeré ¿Ella también estaba embarazada? Es como los latidos del hijito Del cantante O sea ¿Es posta esta parte? O sea Que emoción Pero bueno En cuanto al videoclip Amigos Y amigas Se me hizo difícil O sea En primer lugar Destaco mucho la producción El maquillaje Bernardo Muchas gracias por ese follow El maquillaje amigos Excelente Bueno También la parte de la policía También muy bueno O sea Altos policías eran Acá en Argentina Se caen a pedazos Pobres Al menos de la parte del uniforme Pero después bueno Muy fuerte la historia La que cuenta de Creo que te cuenta por ahí Como los contrastes Por un lado tenés Al muchacho este El pelón Que tiene la mujer embarazada Que ella embarazada Y con un embarazo Bastante avanzado Va a salir a laburar Se pone a trabajar dignamente Y él como que está En una postura medio de No sé De frustración De De negación De droga Y sale a robar No sé Ahora termina arrestado Que bueno Estas cosas pasan Y bueno En contrapartida también Por ahí la desgracia O sea O al menos yo estoy contando Lo que interpreto Acá tenemos acá El cantante de Santa Fe Que está feliz Que va a ser padre Que va diciendo Yo te voy a cuidar Te voy a proteger Voy a estar siempre contigo En la buena y en las malas Accidente Por estar con el celu Y el volante Al mismo tiempo Y bueno Por ahí un momento De gran felicidad Por un accidente así Se ve pinchado Y creo que la similitud Es que en ambas partes Las madres Las mujeres que están embarazadas Tienen que hacerse cargo Completamente de la situación Sacar fuerzas de donde no tienen Y continuar adelante Eso Creo que es una similitud En ambos casos Después Las discrepancias Están quizás En los contextos Socioeconómicos De ambos personajes masculinos Bueno Y también después Cómo se lo toman Porque quizás hasta Puedes tener un nivel Muy bajo A nivel económico Pero te podés Sonreír Hasta incluso Muchas veces Puede ser tu motor de vida Puede ser tu principal motivación Para salir a buscar Con más ganas Y con más empuje Un laburo O querer dejar una adicción O dejar las malas juntas Pero bueno Tema Movilizante Movilizante Así que bueno Me despido Me gustaría que en los comentarios Me dejen dos cosas Uno Que me dejen con qué tema Puedo continuar de Santa Fe Clan Y segundo Bueno La interpretación de este tema Para ustedes Qué significa Así que bueno Les mando un abrazo muy grande Hasta la próxima Un abrazo muy grande